Música Decidete, recibe si te vas con ella o te quedas conmigo Decidete, porque no aguanto más la angustia de vivir este infierno Decidete, que no puedo seguir sufriendo, esperando tu regreso Recibiendo penas solo, mi gajas es tu cariño Ya no me sigas mintiendo, que tú me sigas queriendo Yo sé que me sigues viendo, porque no hay amor en tus besos Música ¡Toni Montana! ¡Sono Luz! Música Decidete, recibe si te vas con ella o te quedas conmigo Decidete, porque no aguanto más la angustia de vivir este infierno Decidete, que no puedo seguir sufriendo, esperando tu regreso Recibiendo penas solo, mi gajas es tu cariño Ya no me sigas mintiendo, que tú me sigas queriendo Yo sé que me sigas queriendo, porque no hay amor en tus besos Música LATINO ESTUDIO Música ¿Cómo lo haces? Catejara Y bandamixi Música Música